Cuánto más lo pienso y más le doy vueltas, cuánto más lo intento y más me doy cuenta. En realidad, pasamos la vida queriendo entenderla en lugar de vivir con bondad, confiar en su fuerza. Cuánto más lo creo, más me convenzo a diario que el amor al estilo de Dios es revolucionario. Que no hay precio ni nada que pueda comprarlo y que no valoramos igual lo que es regalado. No entendemos, no entendemos que el amor es gratis. No entendemos que en realidad la felicidad sería más fácil con dejar a Dios ser Dios, con no intentar atrapar su voz, encerrándola en leyes y ritos o en esta canción. No entendemos, no entendemos la bondad del amor, no entendemos que solo es el justo, no es ser como Dios. Que la justicia no es siempre lo bueno, que sus caminos no son los nuestros. Sencillamente, los últimos serán los primeros, los últimos serán los primeros. No entendemos, no entendemos, no entendemos, no entendemos que Dios. Él cuenta con el sol.